¡Vamos a recibir al primer mandatario del municipio de Playa Vicente! Hace dos años iniciamos un arduo trabajo de compromiso y responsabilidades en la historia de Playa Vicente. Representar al DIF municipal se ha convertido en uno de los retos más importantes de mi vida, porque la satisfacción más grande es saber que lo que se hace está transformando el rumbo de una persona y de toda una sociedad. Esta labor ha sido posible gracias a la suma de voluntades de personas valiosas que conforman el equipo del DIF municipal y que en cada acción han dejado plasmado el sentido de la responsabilidad. Mi reconocimiento a mi esposo, a Juan Marqués Marqués, presidente municipal, por su respaldo, liderazgo y entrega total a este proyecto de apoyos a las personas vulnerables. Sin duda, mi reconocimiento a la gente nos compromete a seguir adelante y a redoblar esfuerzos para llegar a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en situación vulnerable. Hoy voy a conocer un resumen de las diversas actividades realizadas durante este año 2015 en el sistema DIF, donde hemos apoyado a familias entregando un total de 8.780 desayunos fríos, 276 traslados en ambulancia totalmente gratuitos, que gracias a la gestión que hemos realizado en el DIF estatal, recibimos equipo de vanguardia para poder ofrecer un moderno servicio de rehabilitación, incluyendo la prestación de transporte adaptado, la cual se utiliza para trasladar a pacientes de su domicilio a la unidad básica, sin que esto origine costo alguno. Y en total fueron beneficiados 8.071 personas en el sector salud de diversas comunidades y de la cabecera municipal. El objetivo principal del DIF municipal 2014-2017 es la ejecución de labores pendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad. A continuación, se dará a conocer el resultado de los programas que dignamente se ofrecen a la población de nuestro municipio. DIF municipal, la familia, es compromiso de todos. Servicios integrales Servicios de ambulancia Cumpliendo con los ciudadanos vulnerables, el DIF municipal, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento, han realizado 276 traslados totalmente gratuitos a diferentes hospitales de la región. Odontología Se realizaron un total de 1.916 servicios dentales. Procurador de la defensa del menor, la familia y el indígena. Preocupados por atender a la ciudadanía que han estado en situaciones de violencia intrafamiliar, se han asesorado jurídicamente a 788 personas. Psicología Se han proporcionado 2.468 terapias psicológicas, así como también se han realizado 37 talleres de prevención en diferentes escuelas del municipio. Unidad básica de rehabilitación Gracias al apoyo de la doctora Karime Macías de Duarte, presidenta del DIF estatal, la cual otorgó el equipamiento para esta unidad básica de rehabilitación, esta se encarga de brindar diversas terapias físicas totalmente gratuitas a todas las personas que padecen alguna capacidad diferente, contando para esto con personal capacitado, favoreciendo así su bienestar y la incorporación a la sociedad con una mejor calidad de vida. Cabe destacar que en el municipio contamos con una de las más importantes en el estado de Veracruz. Se realizaron 3.840 terapias, beneficiando a 382 personas, atendiendo así a un promedio de 16 personas diarias. Apoyo a la salud Se apoyaron a 636 personas con medicina y fueron canalizadas 579 personas a diferentes hospitales del estado. De igual manera, recibimos la donación de la camioneta de transporte adaptado por parte del gobernador del estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, y de la presidenta del DIF estatal, doctora Karime Macías de Duarte. Hemos podido apoyar a los niños con capacidades diferentes, trasladándolos gratuitamente a 8 niños por semana al centro de rehabilitación infantil de la ciudad de Veracruz, CRIBER, donde se realizaron 40 viajes, beneficiando así a 45 personas. Con ese transporte adaptado, también se pudo apoyar a las personas con capacidades diferentes de la unidad básica de rehabilitación a su domicilio y viceversa. Aparatos funcionales Fortaleciendo este valioso servicio, se hizo entrega de los siguientes aparatos funcionales. 32 sillas de ruedas, 115 bastones, 2 muletas y 6 andaderas, beneficiando a un total de 155 personas. Programas de asistencia alimentaria Desayunos escolares fríos. Con la finalidad de fomentar la seguridad alimentaria de los alumnos en condiciones de emergencia y vulnerabilidad de las escuelas, se beneficiaron a 1,715 niños. Programas de asistencia alimentaria para el adulto mayor. Se han apoyado con asistencia alimentaria a adultos mayores, beneficiando a 3,340 personas de 40 comunidades. Programas de asistencia alimentaria a sujetos vulnerables. Se han apoyado con seguridad alimentaria a los sujetos vulnerables, dando prioridad de atención a los adultos mayores y discapacitados, beneficiando a 1,380 personas. Programa de asistencia alimentaria. Desayunos escolares calientes. Se entregó reequipamiento a 5 cocinas escolares de 5 comunidades. Asimismo, se entregaron 76 cajas de despensas, beneficiando a 1,178 alumnos. Departamento del adulto mayor. Se realizaron 386 afiliaciones ante el programa INAPAN. De igual forma, con el programa de pensión más 65 de la CEDESOL, se beneficiaron 3,349 personas, haciendo un monto de 23,309,040 pesos. Proyectos productivos. Se entregaron 9 proyectos productivos entre los que destacan carpintería, cría de borregos, cría de puercos, molino de nixtamal, beneficiando así a 54 familias del municipio. Seguro de vida para jefas de familia. Realizando un recorrido por 46 comunidades del municipio de Playa Vicente, pudimos afiliar a 863 madres de familia en el programa Seguro de Vida para jefas de familia. Brigadas. Se realizaron 4 brigadas médicas, en la cual contamos con 17 diferentes especialistas, beneficiando así a 672 personas, y de igual forma, se llevaron a cabo 2 brigadas de mastografías, beneficiando a 282 mujeres. Esta administración municipal, la cual me honro en percibir, ha sido un gobierno honesto, transparente, innovador, atendiendo a la ciudadanía de manera respetuosa, escuchando las demandas y resolvimos de manera más abierta lo que ha estado a nuestro alcance. En la Secretaría del Ayuntamiento, desde que comenzó esta administración, decidimos apoyar a la ciudadanía con la expedición de constancias totalmente gratuitas, tan solo en este 2015, expedimos 21.000 constancias y certificaciones. En materia de protección civil, apoyamos de manera oportuna las contingencias suscitadas, las cuales, gracias a Dios, resultaron menores. Hicimos lo necesario con recursos propios para restablecer la circulación de los puentes y caminos dañados en el municipio, restableciendo la comunicación en menos de 72 horas. Se construyó el puente Chilapilla, el puente Los Cuervos, Tramo Galeana, Basolo del Valle. También construimos el pavimento de la congregación, del pavimento hidráulico en San Francisco. Además, apoyamos a la sociedad con más de 100 toneladas de cemento y más de 1.000 láminas. Al aplicar los recursos en la obra pública, siempre cuidamos que estos se conduzcan con transparencia y que su aplicación sea supervisada por el personal del ayuntamiento y por el comité de Contraloría Social de cada obra, llevando a cabo el seguimiento, control, evaluación y la fiscalización correspondiente, haciendo una inversión total de los recursos municipales, estatales y federales por un monto de 55.307.760 pesos. La importancia de las obras construidas de tres sistemas integrales de agua potable, los cuales comprenden la perforación de pozos profundos, equipamiento, electrificación, casetas de control, cerca, perimetral, tanque, elevado, red de distribución, tomas domiciliarias en las comunidades de Arroyo León, Piedra de Cal y Arroyo San Pedro. Programa ProSAPI. Entregamos en próximos días el Sistema Integral de Agua Potable en la Comunidad de Álvaro Abregón, una comunidad de alto resalvo social, la cual agradezco a nuestro amigo de Playa Vicente, licenciado Ayer y Lagos Hernández, por su gestión para que se pudiera realizar esta gran obra. En la Comunidad de San José Chirapa y en San Felipe de Zapotar se construyen las primeras etapas de los sistemas de agua potable que incluyen cárcamo, pozo profundo, equipamiento, electrificación, casetas de control, cerca, perimetrales, haciendo el compromiso de su terminación para el siguiente año que sería el tanque elevado, red de conducción y tomas domiciliarias. También se construyó un canal de aguas pluriales en la Colonia de La Noria de la Cabecera Municipal y en la Comunidad de Tierra Nueva. Además, construimos la planta de tratamientos de aguas residuales en la Colonia San Antonio, esta cabecera municipal a base de avión digestores. Se realizaron cuatro ampliaciones de electrificación en la cabecera municipal en la Colonia Vista Hermosa, San Antonio, calle 5 de Farero, en la Colonia La Loma y en la Colonia 2 de Octubre. En igual forma se realizó la ampliación de red eléctrica en la Comunidad de Santa Rosa. Con estas obras de electrificación beneficiamos a 920 personas. Cuatro salones de usos múltiples en la Nueva Era, Vicente Guerrero, Nuevo Río del Tigre, los cuales cuentan con sanitarios alumbrados y espacios deportivos. En Playa Vicente, en la Plaza Central del Parque Landero y Cos, frente al Palacio Municipal, construimos la cubierta para así poder realizar todo tipo de eventos sin preocuparnos de solo lluvia. Además, se construyó, se construirá, en Playa, además se construyó, encuentra, en proceso detestado de los dos, de las dos canchas deportivas del plantel número 13 que acabaremos en breve. También hemos atendido nuestra red de caminos en su conformación de bacheo, limpieza de culetas, sin embargo, estamos conscientes que se han visto afectadas por la lluvia, por lo que buscaremos alternativas para poder mantenerlas en condiciones favorables. En el apoyo, con el apoyo de Pemex, logramos la pavimentación con el asfalto al tramo de Chilapa del Calme. Gestionamos la pavimentación con asfalto del tramo Playa Vicente a la comunidad del Nigromante a través de la Secretaría de Comunicaciones y Recursos Municipales propios. También, aquí agradezco a nuestro amigo el licenciado Eric Largo Hernández, le hemos invertido en serio a la educación en esta administración. En este 2015 hicimos una inversión de 13.213.328 pesos que corresponde al 35% del techo financiero del ramo 033. Por ello, refleto mi compromiso con la educación, la cual seguirá siendo una muestra prioritaria de nuestra prioritaria. Nos lleva de orgullo saber que estamos trabajando para que las escuelas cuenten con espacios de calidad y así favorecer la enseñanza de nuestros hijos. Vengan por un monto de 1.764.478 pesos. Por medio del programa Reforma Educativa se rehabilitaron 17 escuelas con una inversión de 7.281.862 pesos. Decidimos compartirlo con ustedes a través de un video para que sean y sean parte del testimonio de este ejercicio 2015.